varias de ellas ya florecidas ella es una todas a la vez esta es otra esa es la planta esta es otra esta es otra y ahí están ellas ellas son de las que se cuidan solas se benefician del agua lluvia aquí hay más para allá esta tiene una vara para dar su flor todavía no ha salido porque ella le da más sombra estas son más lentas estas son sus raíces extremadamente largas aquí tienen hijos si uno quiere lo corta y lo pone en otro lado o si uno desea lo deja ahí y la planta es más abundante que es más grande mira aquí este otro hijo voy a ver sus raíces todos esos son hijos hace un buen día quería mostrarle toda esta belleza junta gracias por ver el video será hasta el siguiente gracias 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 gracias